No tengo palabras para describir esto ¡Venga, mi rey! ¡Venga, abracito! ¡Abracito! ¡Venga, abracito! ¡Ese es mi niño! ¡A ver! ¡Hola, mi niña! ¡No llores! ¿Por qué llora? ¡Hola, mi niño! ¡Abracito! ¿Por qué llora? ¡Hola, rey! ¡Ey! ¡Mi niño! ¡Jolín! ¡Mi niño! ¡Hola! ¡Hola, mi niña! Quería conocerte ¡Qué chévere! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también, mi niña! El video habla por sí solo ¿Sí has aprendido algo de mis videos? Sí ¿Qué has aprendido? He aprendido muchas cosas que tenemos que valorar la vida y que no tenemos que tener vicios, o sea, tenemos que entrar en la presencia de Dios ¡Qué chévere! Siempre tenemos que seguir el camino bueno, no por el malo ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, campeón! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ven! ¡Este es guerrero! ¡Abracito! ¡Abracito! ¡Y al Pulguita! ¿Y a quién? ¡Al Pulguita! ¡Al Pulguita! ¿Te gusta ver el cambio del Pulguita? ¡Mándale un saludo al Pulguita! ¿Aquí? ¡Hola Pulguita! ¿Cómo estás? ¡Te quiero dar un lugar donde estás en tu casa y que te cuides muy bien! ¡Ya, mi niño! ¡Abracito! ¡Gracias! ¡Gracias por ser un niño de luz para la fundación! ¡Gracias, mi niño! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Así? ¡Sí! ¡Chocale! ¡Bacano! ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué das gente? ¡Yo quiero ser como tú, Johnny! ¡Qué chévere, mi niño! ¡Chévere! Quiero ser como tú. Ayudar a la gente, Johnny. ¿Sí? ¡Sí! ¿Para llegar a este nivel sabe qué tiene que hacer? ¡Seguir a Dios! ¡Esa es! ¡Un abrazo, mi niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, mi niño! ¡Nos ha dado compadre! ¡Johnny! ¡Me traes mucho! ¿Qué mandes? ¡Me traes mucho! ¡Me traes mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quería ser de grande como tú! ¡Verdad, Johnny! ¡Yo quiero ser como tú, de grande! ¡Sí! ¡Sí! ¿Para ser como nosotros? ¿Sabe qué tiene que hacer primero? ¡Seguir a Jesús! ¡Sí! ¡Nosotros seguimos a Jesús! ¡Tienes que seguirlo a Él! ¡Sí! 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 ¡Qué chévere! ¡Qué chévere mi niño! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Por esa respuesta te vamos a regalar un buzo. Este es el productor, el que hace posible los videos. Te voy a firmar yo y Elito, ¿ya? ¿Dónde te firmamos? ¿Atrás o adelante? Atrás. Ok. Gracias, Johnny. Sí. Usted ahora es un ser de luz. Ya se te nega mucho. Ya, muchas gracias, Johnny. Ya, reina. Cuídate mucho. Tú también. Cuando me enteré que vino Johnny, yo dije, Johnny, en serio. Casi. Yo dije, ya. Yo cada rato ve a ver. Ya viene el Johnny. 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 ¿Qué le dirías a las otras personas? Que si están viendo que los sueños sí se pueden cumplir. Porque mi mayor sueño era conocer a Johnny. ¿Serio? Sí. Abracito, rey. Espérate, te voy a regalar algo, ¿ya? No. Mateo, mat со del tiempo... Eli, ahora sí. Estírale ahí. Yo dije no lo voy a alcanzar a ver, porque... Justo ahorita cuando estaba merendando, ya dije ve a... Te invico a la gente de... Johnny, Johnny, yo. ¡Corre a verlo el Johnny! Ten, hijo. Muchas gracias. Fírmate. Esa. Abracito, chao campeón, basta Ya, muchas gracias Chao mi niño, Dios te bendiga Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola